hola bollitos espero que hayáis tenido un feliz día bueno vamos ya por nuestra horita de talks en el vídeo de hoy os voy a hablar de los reyes felipe y leticia porque hay un movimiento que han hecho que da que pensar que de momento esa reconciliación que intentan no se ha conseguido antes de pasar a explicaros toda esta información os invito a que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita de notificaciones la relación de los reyes felipe y leticia está en el ojo del huracán desde que jaime peña fiel publicó su libro si recordáis en el mismo se incluía el testimonio de jaime del burgo explicaba que él habría tenido una supuesta relación con la reina estando ya casada con el rey todo esto fue un tema que llamó muchísimo la atención y se habló durante semanas al final la cosa se relajó porque también mucha gente no le gustó esta intromisión en la privacidad de la reina esta forma despectiva de hablar de ella en ocasiones por las entrevistas que dio jaime peña fiel donde contó cosas que realmente eran una barbaridad y luego también estaba jaime del burgo haciendo las palmas vía redes sociales iba publicando cosas y al final nos anunció que había montado una reina editorial para editar su propio libro en el mismo ya explicó que hablaría sobre esta supuesta relación que él dice haber mantenido con la reina leticia jaime peña fiel durante más de 20 años ha colaborado en el mundo él tenía su columna en la sección crónica que es un suplemento del periódico y al final a mí lo que me explicó su esposa carmen que es un encanto fue que hubo desavenencias entre jaime y el director y al final pues se optó por prescindir de los servicios del periodista se dijo entonces que era un tema que estaba hablado que era por una cuestión económica yo no lo creo porque bueno dejar de pagar la colaboración a jaime es como quitarle un pelo a un gato quiere decir que es que no resuelves absolutamente nada es verdad que en el diario había molestia por parte de algunas personas responsables encargos importantes pues por el libro de jaime peña fiel por todo lo que estaba diciendo ellos consideraron que había pasado un límite y que se quería si quería seguir trabajando allí tenía que bueno rebajar el nivel de ruido jaime no aceptó y al final así acabaron las cosas cada uno por su lado la verdad es que mucha gente tiene interés en saber cómo está la relación de los reyes se mira con lupa sus apariciones públicas aquí hemos hecho algún vídeo de este tema lo hemos analizado muchas veces que hemos visto estas salidas públicas pues se nota tensión entre ambos la complicidad aquella que exhibían tiempo atrás no se ve es verdad que son educados son correctos pero no hay tampoco una cosa que digas bueno están de 10 esta pareja el pasado fin de semana el rey se fue con sus amigos al pueblo de medinaceli estuvo comiendo en un restaurante luego paseó también por el pueblo se encontró con gente el dueño del restaurante dijo que fue una grata sorpresa porque nadie les había anunciado que su majestad iba a ir allí al local estuvo bien descendido amable como es él en las distancias cortas y la verdad es que sorprendió que no estuviera la reina leticia realmente llama mucho la atención porque si hay algo por lo que ha luchado la reina leticia era por tener tiempo para la familia todos los fines de semana siempre han sido sagrados querían estar los cuatro juntos hacer cosas juntos y siempre ella se mostraba muy contraria a que hubiera actos en fin de semana de ahí que que el rey se haya ido solo allí de fin de semana y que haya estado en medinaceli ha llamado poderosamente la atención porque ya digo los fines de semana estaban reservados para el matrimonio y sus dos hijas aunque ahora pues tanto leonor como sofía una están zaragoza la otra están gales pues en un buen momento los reyes hubieran hecho planes juntos esto a mí me da a entender que la pareja todavía no ha conseguido la tan ansiada reconciliación yo sé que están ahí están intentándolo pero es difícil porque lo dicho por jaime del burgo ha hecho daño no y ha hecho daño a todos los niveles a nivel sentimental luego a nivel psicológico a la reina la ha dejado destrozada porque ella la verdad que está intentando dar lo mejor de sí misma cumplir con su agenda pero es verdad que a veces la vez en los actos y la vez que se está controlando todo el rato es como si fuera un automata no va con un papel aprendido no se quiere mover de ese guión no quiere tener ningún gesto espontáneo yo imagino que para que nadie le pueda echar nada en cara y lógicamente está tocada porque claro pensemos que jaime del burgo era una persona de su confianza y que ahora haya salido con todo esto al cabo de los años pues es algo que te descoloca independientemente de si es verdad o mentira que yo personalmente sabéis que no lo creo lo he dicho muchas veces bueno no deja de ser un puñal porque se empieza a hablar la gente comenta ella siempre ha tenido problemas desde que llegó a la casa real pues para ser aceptada hubo muchísimo clasismo el hecho de que ella no formará parte de ninguna pues familia monárquica fue un hándicap desde el principio se le ha estado tirando en cara sus orígenes humildes claro ahora que parecía que lo tenía todo bastante controlado después del escándalo que hubo con el rey emérito a ella la veías muy cómoda en su papel la pareja hacía un tándem estupendo cuando tenían actos juntos pues ahora eso se ha roto por culpa de jaime del burgo siempre he dicho que ellos están intentando salvar su matrimonio que es muy complicado también es muy complicado porque claro esto ha sido una humillación pública se ha hablado largo y tendido pero no sólo aquí en españa sino en el extranjero se ha seguido con un interés este tema entonces pues claro encontrarte con según qué titulares no gusta no es la verdad no es nada agradable no que te pongan como consentidor como han puesto al rey felipe muchas veces a ella pues como una mujer casquivana que salía y entraba de palacio como le daba la gana desatendía sus obligaciones a su marido a sus hijas bueno en fin terrible de momento yo creo que no lo están consiguiendo es un divorcio me habéis preguntado muchas veces es imposible hombre imposible no es hay unas capitulaciones firmadas lo que pasa que es verdad que sería pues bueno la imagen de la corona se resentiría mucho las niñas bueno yo digo las niñas ya me conocéis de honor la vimos en el en el acto que hubo a primeros de año en la pascua militar y la no la veíamos como otras veces de contenta de resueña la vimos aguantando el tipo es una chica que tiene mucho temple es una chica que sabe estar que le han enseñado que la obligación es lo primero pero no le veías la alegría de otras ocasiones lógicamente tanto ella como sofía tienen acceso a redes sociales no se censura nada y se han enterado también cuando leonor llegó a casa vio que el ambiente no era el de siempre porque según cuentan vale a mí también me lo han dicho ellos es verdad que comparten vida en palacio pero que más o menos están cada uno en estancias aparte es decir no se juntan demasiado ya los que tenemos una edad y aunque una persona sea muy joven sabe que cuando algo se rompe es difícil pues ya de arreglarlo pero bueno están en eso en cuanto a actos esta semana la reina no tiene ninguno y hoy adelantaban el día 14 de febrero sí que estarán los reyes en un acto bueno vamos a ver cómo se comportan qué es lo que hacen pero ya digo esa imagen de cordialidad de pareja unida que llevan los dos a una bueno yo no no la he vuelto a ver ahora que yo en cuanto al divorcio de felipe y leticia creo que ellos dos son muy diferentes a los reyes méritos y a mí no me da la sensación de que continuarán juntos sólo por la imagen de la corona pienso que si no pueden salvar esta gran crisis que hay entre ellos pues al final se divorciarán no queda otra problemas económicos ella no va a tener hay unas capitulaciones matrimoniales las niñas ya son mayores las podrá ver bueno en este sentido no va a tener problemas lo que pasa es que no las disfrutará tanto porque las niñas aparte de su formación tienen pues también actos oficiales pero en ese sentido yo no creo que el rey ponga ningún impedimento para que se relacione con ellas no será tan rígido como cuando lady di se divorció de carlos que veía muy poco a sus hijos creo que eran cada tres semanas en este sentido no sería así bueno sería un golpe duro a nivel personal para los dos tanto para felipe como para leticia porque ellos a pesar de que hayan podido tener sus diferencias como todas las parejas han estado ahí cuando uno ha necesitado del otro es cierto que al principio fue muy muy difícil porque a la reina no le hicieron la vida fácil entonces ella sufrió mucho su marido intentaba siempre mostrarle su apoyo pero poco te vas a estar peleando siempre con tu familia porque eso sería insoportable el rey ya veía pues que su padre la infanta elena incluso la infanta cristina iñaki urdangarín y hasta jaime de marichalar pues no se portaban con ella todo lo bien que a él le gustaría y ya hablaba y les llamaba la atención pero claro tampoco puedes estar toda la vida pues discutiendo te con tu familia es cierto que ya aguanto mucho se sintió muy observada lo llevo muy mal los primeros años de su matrimonio eso de mallorca que le hicieran tantas fotos no podía con ello esa exposición ahí faltó quizás yo creo un poco de preparación para que ella pudiera aguantar esta situación hubo un verano que llegó a decir que ella se ponía el mismo caftán para ver si ya paraban de hacerle fotos porque estaba realmente alta siempre he dicho que es muy difícil sobrellevar estas obligaciones reales porque aunque parece una vida regalada una vida de lujo la verdad es que tienes muchísimos actos a los que acudir siempre te están mirando tienes que estar impecable no puedes cometer ni un fallo y en el caso de que el consorte o la consorte real tenga en contra a una parte importante de la familia o bien del círculo monárquico el trinche es horrible no se puede soportar entonces pues bueno pero yo creo que pasado este tiempo ya quizás cuando aplicó el rey emérito fue otra cosa y ahí felipe y leticia pues pudieron ya tomar posesión del cargo dejar su impronta ella tenía muchas ganas de tener agenda propia pero hasta los 40 no la tuvo pudo elegir ya los temas en los que quiere trabajar ya sabéis que le preocupa mucho el tema de la alimentación las enfermedades raras son pues inquietudes diferentes a las que tuvo la reina sofía bueno a mí me parecía que estaban bien pero cuando salió lo del libro pues eso ha sido un golpe terrible y lógicamente la reina yo a veces he comentado que el otro día lo recogieron de los compañeros de en blau les envío un beso porque me citaron a mí y al canal y también les digo que pueden incrustar el vídeo que no hay ningún problema y así nos dan más visualizaciones en ellos se hacían eco de esto que yo comenté que yo a la reina no me extrañaría que tomar algún tipo de medicación porque cuando te llevas un disgusto te quedas mal defensas abajo no tienes ánimo de nada pues en este caso que que tu imagen ha sido arrastrada por el fango que es lo que ha ocurrido pues bueno ya digo aún así ella es muy resiliente ella la vimos la semana pasada el viernes que fue a escuchar un coloquio quedaba martín escorsese a ella le encanta el cine bueno y se refugia también pues en la gente en que puede refugiarse en las amigas intimísimas que tiene con las que se reúne que yo imagino que ella tampoco podrá decir mucha cosa su hermana su madre su padre esto es lo que hay ella está haciendo muchos planes sola porque de todas maneras parecía que la casa real tenía una estrategia para no hablar sobre todo lo que comentaba jaime del burgo pues bueno ellos estarían ahí haciendo su trabajo y se han ido filtrando cosas como que estuvieron en el cine como que tienen intención de hacer esto de lo otro pero la realidad lo que vemos en los actos públicos pues es distancia y es dolor por ambas partes porque yo al rey felipe lo veo muy rígido como con rabia como con ir adentro a ella pues también la veo intentando aguantar el tipo que por eso yo digo que ella seguramente tome un poco de medicación que la verdad cuando uno no se encuentra bien es estupendo yo lo digo en mi mismo caso falleció en noviembre mi madre me viene abajo y bueno pues fui a ver a mi doctora y tomo mi medicación y la verdad el dolor hace su proceso pero sí que es verdad que psicológicamente me encuentro mejor no y ya digo las cosas están así es un tema muy complicado yo de momento de momento no puedo decir que la reconciliación yo la vea la gente con la que hablo me dice que están más bien cada uno por su lado pero que tampoco se puede negar que lo estén intentando hoy tienen ellos el día reservado para la famosa sesión de fotos de anne leibovich os invito a colaborar con el canal recordar que os podéis hacer miembros también tenéis el bizum el 6 0 5 1 5 4 3 9 7 y tenéis los stickers super thanks que son opciones que os da la plataforma y bueno sobre todo sería importante que os hicierais miembros tenéis precios mensuales muy muy baratitos consultadlo porque os dejo siempre el link por aquí y nada si estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal suscríbete es gratis y dale a la campanita de notificaciones mis amores volvemos a vernos muy pronto si os ha gustado el vídeo dejad un like y comentarme qué os parece eso sí siempre de forma respetuosa un beso muy fuerte y hasta la próxima no 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 no